Último momento Y una persona también ha resultado herida en el sector de la colonia Primero de Mayo En una de las calles de esta populosa colonia, de esta ciudad Llegaron varios individuos hasta la casa del señor Luis Alberto Archaga Que está en la entrada de la colonia Y en el momento que él estaba construyendo un muro del cerco perimental de la vivienda Hasta ese sector llegaron varios individuos fuertemente armados Y comenzaron a disparar sobre Luis Alberto Archaga, de 34 años de edad Quien fue trasladado junto a Obed Esteban Álvarez Oliva, de 34 años de edad Fueron trasladados heridos hasta el Hospital Regional Atlántida Pero hasta aquí, en este momento, se ha reportado ya la muerte de Luis Alberto Archaga Quien ha resultado, pues, ha perdido la vida de los impactos que recibió en su vivienda Los sujetos, después de cometer este crimen en el sector del primero de mayo Salieron huyendo con rumbo desconocido Pero ya la dirección de policía e investigación está en el lugar Realizando las investigaciones de ley Al igual que aquí en el Hospital Atlántida, pues, está el cadáver de Luis Alberto Archaga Que está esperando de que lleguen las autoridades de medicina forense Para realizar el reconocimiento de ley Mientras que Obed Esteban Álvarez Oliva ha sido trasladado a un centro asistencial privado Para seguir siendo tratado médicamente Pero también, igual, está gravemente herido De acuerdo a lo que han manifestado familiares de estas personas Que han llegado hasta esta institución del Hospital Atlántida Esto es lo que tenemos que informar Una persona muerta y una herida Resultaron, pues, fueron producto de un asalto A una vivienda en el sector de la colonia primero de mayo Retornamos a estudio para continuar con la programación de este día Este es un informe